Un día más, Alemón Garage. Bueno, pues como os comenté ahora, una vez que ya hemos pasado el YouTube, como la pasamos hace una semana, vamos a poner las taloneras. Y las tengo aquí ahora mismo, estoy aquí en el patio de casa, y como veis, las tengo aquí, que las voy a limpiar un poquito, las he estado dando con agua, porque es que tiene mucha mierda, esta es la parte de abajo, porque las compré ya pintadas en blanco, ahí lleva el sello citronen, por ejemplo, y espero que no se me rayen mucho, la verdad que la acabo de apoyar y las tengo aquí, y esto es por fuera, que la verdad que está bastante bien. Así que, lo que voy a hacer va a ser pegarle una buena limpieza, y una vez que las tenga ya más o menos limpio, sobre todo quitarle la parte de donde lleva con la silicona por si las vuelvo a pegar. Una vez que te limpio, como digo, pues, a montarlas con el amigo Fernández, pero, así que, luego nos ganamos. Así ha quedado. Este, como veis, esta es la parte que va para abajo, que sí que está rozado, aquí, 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 pero bueno, lo que se ve en teoría es esto. O sea, este lado, que de pintura está bastante bien. De este sí que está bastante rozado, pero bueno, como habrá que acabar pintando el coche, me da igual, o sea, no me voy a parar a pintar las toneladas, ya cuando pinte el coche, ya está topitado. De todas formas, ya te digo que va por debajo. Hombre, y ha quedado bastante bien a como estaba. Estaba así, y ha quedado así. Que todavía falta, no ha acabado, evidentemente. Y por dentro, que más que nada, para cagarre mejor, por lo menos ya ha quedado más decente. Porque es que, mirad como estaba. Bueno, y a este ya le he dado con agua. ¿Veis? Pero bueno. Va a limpiarlo, pues nada, un trapito. Y por la parte de dentro, esto. Que es más duro, y como por dentro no se ve. Será mierda mejor. Y ahí hay un gato, como en todos los vídeos. Os habéis preguntado, ¿caben unas taloneras o unos añadidos en el Zara? Si vais a por ellos a algún sitio, en plan cuando lo compráis. Sí caben. Mal, pero caben. Bueno, ya los tengo limpios. Aquí veis el coche. Ya lo tengo ahora sin los antinieblas amarillos, porque todavía no se lo he puesto. Y nada, os voy a enseñar cómo hago yo para ponerlo. Y esta es la única forma de meter los añadidos en el Zara. Bueno, los añadidos en las taloneras, pero vamos, que cuando traes el de atrás, no porque lo puse en el sitio, pero el de adelante igual. La única forma es esta. Y si tenéis la suerte, porque mi asiento de atrás, como veis, es monobloque. Para los que tengáis Zara sabéis que es muy raro encontrar un monobloque. Los que lo tengáis dividido en dos, es más fácil, porque podréis llevar a alguien atrás, pero yo, por ejemplo, tienes que ir así. O sea, es lo que es. Así que nada, vamos ya para casa Fernando. Si el tiempo no lo permite, igual llueve. Si no llueve, los pondremos hoy. Si no, pues mañana. ¡Gracias! 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 Pero bueno, es lo que hay, ¿no, amigos? ¡Gracias! Eso es, a ver. A ver, nosotros no sabemos tampoco si se ponen así exactamente. Esto, así es como la tenía puesta el anterior dueño. Nos dijo tres tornillos adelante, tres atrás y un cordón de pegamento de luna. Así que primero ponemos sobrepuesta, marcamos agujeros, los hacemos, primero adelante, luego atrás. Y en teoría es eso. Si no es así, pues bueno, ya tendréis el vídeo para saber cómo no poner una talonesa. Doblamos la rueda de adelante y con unos tornillos, ¿qué tipo de tornillos son? Tornillos de chapa. Tornillos de chapa que abren una vez que entren. ¿Qué tienes que decir? No tienes que decir grabando, yo el cordón, no lo voy a... ¡Aaah! ¡Chuch! ¡Aaah! ¡Aaah! Ese es el cabrón de mi padre que tira un petal. Me cago en la virgen. ¡El susto! Ese es el cabrón de mi padre que me cago en la... ¡Hostiaoooo! Me cago en dios. Yo pensaba que yo estaba en el coche, pero cuando viste que el coche estaba de pie, digo, el cabrón, viste mi pólvora, tío. ¡Hostia! ¡Qué susto, tío! Silicona, ¿no? Tico, arriba has roto, tío. La silicona antes, ¿no? Antes de ponerlo. Es que lo pongo yo, si no. Vea. Bueno, pues... Lo que estábamos diciendo. Antes de ponerlo, echamos el cordón de silicona. Está diciendo, echamos el cordón de silicona. Y con los tornillos rosca a chapa, antes de entrarlo, lo quedamos ya marcado. Veamos. Como hemos dicho, quitamos la rueda de atrás. Una vez que esté la rueda quitada, doblamos esta, para tener acceso aquí. Y con unos tornillos rosca a chapa, a los averitos que hemos marcado antes, la enganchamos ya por este lado. Echamos un cordón aquí a esta parte, que es la que agarra aquí. Echamos un cordón de silicona, para asegurar, aparte de los tornillos también, la silicona. Y... Y con eso ya estaría. Atornillamos aquí, la silicona va a empezar a hacer fuerza. Atornillamos aquel lado. Y ya estaría puesta de un lado. Básicamente es eso. No es cosa muy difícil. Yo la voy a poner así. Ya digo que no sé si hay una forma más experta de hacerla. Nosotros ni somos mecánicos, ni lo hemos hecho antes. Pero el anterior dueño de las taloneras las tenía puestas así. Y así estuvo, según me dio, 10 años. O sea que... Funcionar, funcionaría. Así que nada. No se ha secado la silicona que tenía yo aquí, que era pegamento de este de luna. Y... Y he mandado a comprar ahora una silicona. En el momento que está aquí la silicona. Cordoncito. Atornillamos adelante. Atrás, como tenemos la rueda de quitar, hacemos los agueritos. Que es más complicado, porque si os fijáis, adelante tenemos más espacio y aquí adelante es muy fino. O sea, atrás es más fino. Así que atornillamos atrás. O sea, hacemos los agueros, atornillamos. Y ya estaría. Estamos echando ahora mismo silicona blanca. Si la tenéis transparente mejor. Vamos, yo lo que tenía comprado, pero se ha secado. Era pegamento de este de lunas, que es negro. En teoría es mejor, pero bueno. El coche es blanco. Dentro de lo malo. Ya digo que... Que mientras haga la función, la función la hacen los tornillos en sí. Pero bueno, siempre la seguridad. Si encima echamos el cordón, pues mejor. Sería puesta. Se nota ahora más el corte, porque tiene mierda. Como dice Fernando. Tenemos los dos tornillos esos ahí bien puestos y bien agarrados. Y por el otro lado... Para falta de poner las ruedas, exactamente lo mismo. Y esto en teoría ya no se cae. Y cuando el cordón de silicona haga su función, pues... Pues quedará mejor. Ahora estamos pensando si ponerle unos tornillos por debajo, pero claro. Lo amigo Fernando dice que no se la juega. Hace agujeros, pues ahí. Es que no, no, no. Es innecesario. Son innecesarios. No se va a caer, concho. Eso lleva dos tornillos esos y de largo. En chapa. Que me he visto negro de hacer la rosca, eh. Claro que sí. Y si Fernando dice que no se cae, no se cae. Eso lo digo yo ya. Pero es que también piensas que estas... Las putas formas solo... No te permiten estar acá abajo. Y eso es lo que hay, chavales. Vamos a poner la rueda y nos ponemos con el otro lado. Dejad un like, eh, para Fernando. Que está malo de la espalda. Si está aquí... Y por este lado vamos a hacer lo mismo. Siempre que levantéis el coche, recordad poner tronco, rueda y todo lo que haga falta. Si tenéis unas piquetas, pues mejor. Nosotros todavía no las tenemos. Como queda ahí puesta. Tiene todavía acá sentada, pero bueno. Es que, queramos o no, es algo que tiene, pues... La talonera tendrá por lo mismo que el coche, por 20 años. Entonces, al ser plástico, creéis que no... No va a quedar perfecta, perfecta, perfecta. Porque dan de sí. Le te da tanto tiempo los golpes en la parte de abajo. Pero bueno. Recordad siempre poner este gato. Porque este no... Este no es un gato bueno. Este gato solo puede con 1000 kilos. El coche pesa más. Así que pone este gato. Y este, pues... Es gato. Mira que gato. 14 años de gato y aquí está. ¡De gata! Así que nada. La tonalidad de blanca, la verdad, que es casi... Es la misma. Es la misma pese a que... Se lo compré a otro chico que tenía... Un sarablanco. Y por suerte, pues, combina. Así que... Una vez que esté la talonera puesta... Se puede decir... Que hemos acabado con el kit añadido. Por fin. Después de dos años que llevo buscando todas las piezas. Así que vamos al lío. Esto es lo que pasa con trabajar con gato. Que cuando te quiere dar cuenta tiene un gato metido en el maletero. No hay que hacer gato aquí. Gato. Venga para abajo. Y otra cosa que había traído para ponerle. Pero que se me ha olvidado cuando había quitado la rueda. Son las faldillas de Citroën. Las tengo aquí originales. Las está poniendo ahora Fernando. Que van con unos tornillitos al propio paragolpes. Pero claro. De la otra rueda, pues, no me ha acordado. Así que vamos a ver ahora... Esto es algo que a mucha gente no le gusta. A mí me gusta porque son... Son originales. No quedan mal. Y esto no tiene ciencia ninguna. Veis los agujeros, ¿no? Lo atornilláis al paragolpes. Lo atornilláis al paragolpes. Y ya está. Que no tiene ciencia ninguna. Mucha gente las lleva rojas, azules, de Sparkos... Ya sabéis, ¿no? Tipo rally, racias. Yo tengo estas originales Citroën. Que se las compré a... Alguien del grupo de WhatsApp. Del Sara que tenemos. De Sara España. Y no me acuerdo a quién, la verdad. Nada. Queda una cosa así. Lo que pasa es que sin rueda se ve raro, ¿no? Pero... A mí me gusta. A mí me gusta. Y además, el que va detrás siempre lo agradece. Ya digo. Yo entro mucho por el camino. Y... Y quieras que no, se agradece. Menos mierda al maletero. Echar menos tierra para atrás. Ensucias menos. Así que bueno. Vamos a ver si ponemos esa. Y ahora vemos cómo ponemos la otra. Aunque esté la rueda puesta. Como veis, aquí... La mano ejecutora del amigo Fernández. Tenéis que darle like, ¿eh? Por él. Yo tengo las manos sucias, pero se hace quitar la rueda. Tampoco que haya hecho yo nada. Pues todo lo que hago yo. Solo. O sea, acaba mal. Como veis, rozan... Están un pelín rozados abajo porque... Porque hombre, en nada que subas peso estos coches. Ya sabéis que bajan. En nada que subas tres tíos atrás. Bajan un montón. Así que vamos a echarle ahora la silicona ahí. Y luego vemos cómo ponemos la otra faldilla. Pero vamos. No sé si os gustará a vosotros. Pero a mí, todo lo que... Yo todo lo que le pongo al coche es que sea original, ¿sabes? Y estas que pone Citron, pues me gustan. Son de goma dura. Así que guay. Ahí está la tonera montada. Queda de escándalo. Con su faldilla. Se va a ver un poco regulado porque ya nos estamos quedando sin luz. ¿Y por qué está el coche levantado otra vez? Porque sí. No soy tonto. Al final, para poner la otra faldilla, pues hemos vuelto a levantar el coche. Pero vamos. Ya con esto ha acabado. Ha acabado. Por ahora, ha acabado. Así que... Mientras Fernando pone la faldilla, me despido ya por hoy. Y luego ahora os quedaré unos planitos de... Hey, para acá, para que me veáis mejor. Unos planitos del coche fuera, ya con sus taloneras puestas y sus faldillas. Y nada, si os ha gustado, click aunque sea por Fernando. Un me gusta que bastante ha trabajado. Y espero que os guste la talonera y os sirva de ayuda para todo el que las quiera poner. Un detalle que no he dicho es que son las dos iguales. O sea, son muy parecidas porque traen las dos el... Tú te pones a ponerlas y parece que valen las dos para el mismo sitio. En la talonera por dentro viene una R y una L. Derecha e izquierda en inglés. Visto el coche desde delante, lo típico. Izquierda es el lado del conductor y derecha es... O sea, visto desde atrás, no desde delante. Para que no tengáis aleo. Y ahí lo tenéis. Así que nada, suscribirse si os gusta el contenido. Y nos vemos en más vídeos. Adiós. 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 Adiós.